Bien, en esta sesión llamada modelado y sistema mecánico, como parte del curso perpedeúntico modelado y control, vamos a trabajar con una introducción donde vamos a ver la parte de modelación, cómo se modelan algunos componentes físicos y la formulación que se va a utilizar es la de Jules Lagrange, y de ahí vamos a ver unos ejemplos de sistemas mecánicos de un grado de libertad, modelados como tipo partícula y otros como modelado tipo sólido rígido. Entonces la modelación es una herramienta muy utilizada para estudiar eventos, sistemas físicos reales y que permiten que tengamos una forma de conocerlos, de escribirlos y en este caso, durante su estancia en maestría, en la mayoría de los casos es controlarlos. Entonces, dentro de las etapas que vamos a hacer es una vez seleccionado este sistema físico real, es plantear la formulación físico-matemática, buscar esas relaciones matemáticas a través de las leyes de la física, sobre todo de los componentes que forman este sistema físico, que muchos de los casos que vamos a usar son componentes mecánicos y eléctricos, para después elegir si estos elementos van a ser, los vamos a modelar como tipo partícula, esto es que vamos a concentrar la masa en un solo punto, sin importar la forma, que es una aproximación, en algunos casos válida y rápida para generar estos modelos. Si en otro caso, sería modelarlos a través de su forma real o también aproximada, pero que tengan ya propiedades másicas, como es el centro de gravedad y su momento de inercia. Una vez seleccionado el tipo de modelo que vamos a trabajar, el siguiente paso es encontrar esas ecuaciones diferenciales, que en muchos de los casos son ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Esto pues lleva a resolverlas haciendo su análisis de estas ecuaciones diferenciales y también aquí pues hay dos formas de hacerlo, la forma más común, inicial, es linealizar el sistema, lo cual permite que podamos hacer toda la teoría analítica de solución que hay para estos sistemas, permitiendo pues soluciones cerradas, soluciones posibles de fácilmente modelar. Obviamente esto pues es como decíamos otra aproximación, una burda aproximación a lo que está pasando realmente. Si realmente quisiéramos hacer otra modelación más precisa, tendríamos que irnos con la modelación de estos sistemas como son, no lineales, y en este caso pues ya no existe teoría para encontrar una solución analítica cerrada y tenemos que usar otros métodos, que en muchos de los casos son métodos cualitativos o soluciones numéricas a través de algoritmos numéricos de la solución de estas ecuaciones diferenciales no lineales. En cualquier de los casos, el siguiente paso es la validación que conlleva que hagamos corridas computacionales numéricas de estos análisis para que los podamos comparar con el sistema físico real, a través de sus pruebas experimentales. Este es otro estudio muy interesante que haría que se validara todas estas suposiciones que estemos haciendo. Entonces, estas aproximaciones, al final uno es el que toma las decisiones de ser aceptadas o modificadas de acuerdo a lo que se esté buscando de acercamiento a la realidad. Si esto es aceptado, el siguiente paso normal es la parte de diseño que conlleva en nuestro caso establecer el tipo de control que vamos a utilizar, que es el... hay dos tipos, el control lineal o no lineal de acuerdo al modelo que hayamos utilizado y a lo que estemos tratando de alcanzar para solución del problema que estemos haciendo. El control lineal se sigue usando. Tiene sus limitaciones, ya que parte de un modelo linealizado, que solamente es válido en regiones. Y el control lineal, pues, es este... otra forma de hacerlo que conlleva a otros... otras, este... desventajas en la complejidad del controlador. Otros... el poder de cómputo que se debe tener. Pero que este... se puede igual, este... probar y analizar nuevamente dentro de nuestro modelado. Entonces, cuando estamos analizando estos cuerpos y seleccionamos cuerpos rígidos, pues, dentro de las propiedades que vamos a utilizar, pues, son llamados centro de masa, que es un punto dentro del cuerpo que concentra esa masa a través de estas integrales, y que ubican ese punto donde supuestamente se concentra esa masa, ese cuerpo. Obviamente, la otra propiedad que se utiliza es el momento de inercia, donde ya se contempla esa forma del cuerpo, y... es una medida... que si la masa es constante, es una... es una medida de la... con respecto siempre a un... a un eje... o sea, el momento de inercia tiene sentido si se refiere a un eje... que es el eje de rotación... esa resistencia que se mide... a través de ese... ese radio... con respecto a ese eje de cada una... de... esas distancias que van definiendo la forma del cuerpo... y que, en su forma general, se hace a través de esta integral. Sin embargo, este... si se quiere captar toda la... a... forma del cuerpo, pues, se tiene que hacer... con respecto a los tres ejes. Y para esto, pues, eh... toda esta información... se almacena en... en el tensor de inercia, llamado tensor de inercia, o también... que tiene una forma matricial de tres por tres. Entonces, esta almacenaría... esas propiedades... de... momentos de inercia... de cualquier cuerpo... con estas integrales de volumen. Sin embargo, en... muchos casos, para reducir... la complejidad... se utilizan formas aproximadas... simétricas... conocidas ya... de sus fórmulas... de obtener esos momentos de inercia... con respecto a sus ejes... por ejemplo, aquí... con respecto al cilindro... con respecto al eje X centroidal... o un eje X1... una de las caras... o al eje axial Z. Estas serían las fórmulas... o... otra aproximación... también válida... que se puede hacer es... si la longitud es... muy grande... con respecto al diámetro... se puede aproximar a una varilla delgada... que reduciría... en gran medida... la complejidad de las ecuaciones. La otra figura tradicional... que se utiliza es un prisma rectangular... con parámetros A, B y L... igual con respecto a los ejes... X, Y, Z y un eje Y1... en una de las caras... o su forma aproximada... como una placa rectangular... en donde en este caso... la distancia L... es demasiado pequeña... con respecto a A y B... por lo tanto... se puede eliminar... de las ecuaciones. Ahora... la modelación de... dos componentes físicos... estos se dividen en dos tipos... que son de... modelados de fuerzas... conservativas... digamos así... porque en ellos... se almacena energía... y se libera energía... o sea... no se pierde... dentro de ellos... pues tenemos... este... aquellos enfocados... a las propiedades de rigidez... y que generalmente... son modelados... en forma... de componentes mecánicos... a través de resortes... de traslación... o compresión... o resortes de torsión... Hablando de los resortes... de traslación... o compresión... su vista... gráfica... sería de esta manera... y básicamente... relacionan... a través de la ley de Hooke... en forma lineal... la fuerza... que se le aplica... a la elongación... que sufre el cuerpo... con esta delta L... que relaciona la... posición inicial... con la... longitud final... que tendría... el... resorte... se usa una constante... si estamos pensando... en un resorte lineal... de este... del resorte... que relaciona... lo que es la fuerza... con respecto a la distancia... Newton metro... o... kilogramos segundo cuadrado... el resorte de torsión... es... con este caso... ahora... con respecto... a la elongación angular... desde una posición... angular... inicial... a una final... igual... este... la fuerza... del par torsor... necesario... es proporcional... a esa elongación... y... se utiliza... una constante... llamada... constante... de resorte torsional... que relaciona... el par torsor... Newton metro... por... la distancia angular... a la elongación angular... en radianes... o en kilogramos... metros cuadrados... sobre segundo cuadrado... luego... las fuerzas no conservativas... llamadas así... porque... se usan... para disipar energía... en este caso... energía cinética... ya que... sabemos que la... la energía... no se... no se crea... ni se destruye... nada más se transforma... entonces... en este caso... en la vida real... pues estas... eh... formas de energía... eh... como son... la fricción... pues... aunque quita energía cinética... se transforma en energía calorífica... entonces... enfocados en este aspecto... generalmente se utilizan... lo que es la... amortiguadores... o... eh... rozamientos... para disipar energía cinética... y estos vienen... representados así... como un amortiguador... viscoso de traslación... o fricción... viscosa de traslación... un amortiguador... o fricción... viscosa de rotación... y la fricción de Coulomb... entonces... la amortiguación de traslación... tenemos dos tipos... que es la amortiguación de Coulomb... y la viscosa... la viscosa de traslación... se modela así... con este... tipo... dibujo de pistón... en donde... eh... relaciona... eh... una fuerza que se opone siempre a la velocidad... relativa... a través de una... constante de amortiguamiento... que vamos a llamar beta... y que... este... hay una relación lineal... de igual manera... con... la velocidad... y... el... factor de amortiguamiento... este factor de amortiguamiento... tiene por unidades newtons... por metro por segundo... o sea... la fuerza... entre la velocidad... relativa... a la que se mueve... en cada uno de los extremos... de este amortiguador... lineal... lineal... por otro lado... tenemos otro... tipo de modelación... que es la fricción de Coulomb... fricción dinámica... usando en este caso... la fricción dinámica... y en este caso... la vamos a denominar así... como... la... fuerza de F... que se opone a la velocidad... lineal relativa... y que... su modelo es de esta manera... un factor de fricción... F... por la... fuerza normal... y por la función signo... de la velocidad relativa... este es igual... interviene la velocidad... y en este caso... se usa la función signo... definida así... de esta manera... en cero vale cero... menor de cero es menos uno... y mayor de cero es uno... o sea... siempre se va a poner... esta fuerza... multiplicarse... este factor... por la... fuerza de reacción normal... encontraríamos entonces... siempre opuesta a esta velocidad... el otro... modelo que tenemos... es el emotivador de rotación... en donde... este... igual se modela... de esta manera... excepto que ahora... va enfocado a fuerzas torsionales... y por lo tanto... esta fuerza... se opone... pero al giro... de esta velocidad angular... relativa... a través de un... factor de emotivamiento... torsional... quedando así... esta relación... su relación más sencilla... su forma lineal... en la cual... relaciona... lo que es en unidades... la fuerza de par torsor... con respecto a la velocidad angular... radianes por segundo... ahora... a la hora que estemos encontrando las ecuaciones... vamos a utilizar... este... las energías... cinética y potencial... entonces la primera energía que vamos a utilizar... es la energía cinética... que es... debida... al... cambio... de posición... y lo vamos a dividir así... eh... pensando que es una partícula... en traslación pura... si quisiéramos modelar esa energía... ya sea en el espacio en el plano... en forma vectorial... esta sería su... forma de encontrarlo... vamos a llamar K... mayúscula... esta energía cinética... sería un medio de la masa... por el producto punto de su velocidad... vectorial... si fuera... igual... ahora... en forma matricial... sería un medio de la masa... por la velocidad... transpuesta... por la misma velocidad... en este caso... en forma matricial... y por último... si fuera en una sola dirección... sería... simplemente un medio de la masa... por la velocidad cuadrada... si ahora... estaríamos hablando... de un cuerpo rígido... en rotación pura... con respecto a su centro de masa... hablando... en el espacio... o en el plano... en forma vectorial... esta sería... la energía cinética... recordando que es... rotación pura... sería un medio... del producto punto... del momento angular... por el... la velocidad angular... quedando... el momento angular... con el producto cruz... entre el... radio... del centro de masa... a cualquier punto... por la... masa... por la velocidad... lineal... esto... esto... este producto entre... cruz... genera lo que... incluye ya... el... momento de inercia... con respecto al centroide... a cada uno de los ejes... si esto lo pasamos... a forma matricial... que es la forma más común... y más sencilla de hacerlo... quedaría de esta manera... quedaría... un medio de la masa... por... la velocidad... angular... transpuesta... por el momento... el tensor de inercia... con respecto al centroide... por la misma velocidad angular... donde el momento de inercia... centroide... quedaría definido así... como... esta matriz de 3x3... si estuviéramos solamente hablando en el plano... o sea... rotación al cerrado del eje Z... o el eje que sale del plano... sería directamente así... un medio del momento de inercia... del eje Z... o el eje que sale del plano... centroide... por la velocidad angular al cuadrado... ahora... la modelación... no es un cuerpo rígido... pero en movimiento general... o sea... con traslación y rotación... al mismo tiempo... en forma vectorial... sería hacer la suma... de esas energías cinéticas... lineales y angulares... esta sería en forma... vectorial... en forma matricial... de igual manera... y... en una sola dirección... de esta manera... aquí es donde el cuerpo... ya se rota... y traslada al mismo tiempo... entonces... la otra energía... que vamos a usar... es la energía potencial... que es debida... en este caso... por el cambio de su posición... o por... la... elasticidad... o rigidez del sistema... entonces... si estamos hablando de una partícula... y... por el efecto de la gravedad... en forma vectorial... quedaría representado así... vamos a llamar... como B mayúscula... a esa energía potencial... y la vamos a nombrar así... para... encontrarla... menos M... la masa... por el vector de gravedad... punto... fruto punto... la posición... del punto... a donde está... ubicada esa masa... estamos hablando en el plano... por ejemplo... en forma vectorial... esta sería su representación... con respecto al eje Y... negativo... y la posición... en el plano... sería cualquier coordenada... XY... respecto al sistema de referencia... en forma matricial... su equivalencia sería así... menos M... por... la matriz columna... transpuesta de la gravitacional... por... la matriz columna de la posición... que... este... su versión matricial... sería de esta manera... en el plano... donde G... es la constante gravitacional... que... este... sería... 9.81 metros... por segundo al cuadrado... y la diferencia... básica... si es un cuerpo rígido... pues simplemente... por gravedad... es enfocarse... al centro... de masa... lo único que va a cambiar... es aquí la posición... la posición se va a referir... al centro de masa... y en forma matricial... igual... al centro de masa... quedando... igual... la... representación... del vector... o la matriz columna... de gravedad... con su... constante gravitacional... si hablamos... ahora... de la energía potencial... de un resorte... ya sea en relación... o rotación... sería así... un medio... de la sumatoria... de todos los resortes... que existen... del coeficiente... o el factor de... el resorte... por... esa enlongación al cuadrado... que tuviera cada resorte... y si es un resorte... torsional... de igual manera... sería un medio... de la sumatoria... del producto... de ese factor... del... constante al resorte... torsional... por... esa enlongación angular... que tuviera... al cuadrado... de cada uno... de esos resortes... bien... con eso... podemos ya... formular... nuestra... forma... de encontrar esas ecuaciones... a través de las... ecuaciones de movimiento... de Jules Lagrange... que... se expresa de esta manera... sin incluir... fricción... donde... tenemos la siguiente ecuación... que es la derivada temporal... de la derivada parcial... de Lagrange... con respecto... a la velocidad... de la variable... generalizada... menos la derivada parcial... de Lagrange... con respecto a la posición... de la variable generalizada... que es igual... a todas las fuerzas... no conservativas... que estarían aplicándose... al sistema... y donde... estas... variables... no generalizadas... van con respecto... a los grados de libertad... que tiene el sistema... la ventaja de manejar... esta formulación... es que nos permite... establecer en forma... separada... cada una de las ecuaciones... de movimiento... que va a tener... en función de los... grados de libertad... o variables... generalizadas... que tenemos... del sistema... el Lagrange... está definido... así... como la diferencia... entre la energía cinética... y la energía potencial... que va a tener... todo el sistema... resultando... una cantidad escalar... donde aquí... recordando... pues es... esta... la variable generalizada... Q mayúscula... en las fuerzas... no conservativas... y... N... en los números... de los grados de libertad... M... en la cantidad de... fuerzas no conservativas... vamos a ver... algunos ejemplos... de aplicación... de sistemas mecánicos... ahorita... enfocándonos solamente... a un grado de libertad... quiere decir que solamente... va a ser una ecuación de movimiento... este es el caso... primer ejemplo que tenemos... de un modelo... de una partícula... de traslación pura... que está afectada... por un resorte... cuya variable... es la posición... en horizontal... que estamos llamando... X... y... afectada por una fuerza... externa... FE... entonces... dentro de la solución... nuestra ecuación... de movimiento de Lagrange... quedaría así... de esta manera... para una sola variable generalizada... de un grado de libertad... y... vamos a analizar... cuántas... fuerzas no conservativas tenemos... entonces... nuestra variable generalizada... en este caso... es la variable X... que es la función del tiempo... que es el grado de libertad... del sistema... Q mayúscula... que es la fuerza no conservativa... que es la aplicada... al sistema... en este caso... la fuerza horizontal... FE... quedamos acá... en la sola dirección... y entonces... la ecuación de movimiento... a sustituir estas variables... va a quedar de esta manera... necesitamos encontrar... el Lagrangiano... para que podamos luego... hacer las derivadas parciales... una vez... con respecto a la velocidad... luego su derivada temporal... y por último... restar... la derivada parcial de ese Lagrangiano... con respecto a la posición... entonces... vamos a enfocarnos... al Lagrangiano... y necesitamos encontrar... entonces... la energía cinética... la energía potencial total... del sistema... entonces... la energía cinética... en este caso... pues consta... de que es... en una sola dirección... directamente... podemos encontrarla así... como un medio de la masa... por la velocidad al cuadrado... de esa partícula... en relación pura... donde la velocidad... pues está definida... como el cambio de la posición... y en este caso... es... X punto... y quedaría... un medio de la masa... por X punto al cuadrado... la energía potencial... que es la energía potencial... en este caso... solamente la elástica... no hay energía potencial... por gravedad... se mantiene... en la misma horizontal... no hay altura de gravedad... y por lo tanto... solamente tenemos... por el resorte... que existe... en nuestro modelo... entonces... en este caso... la energía cinética... este potencial... viene definida... como un medio de esa constante... por la elongación al cuadrado... esta elongación... partiendo... suponiendo que... la masa... la partícula... inicia en una posición de reposo... o sea... que no hay deformación del resorte... y de ahí se mueve hasta otra posición... a partir de ahí... X... es la que está cambiando... parte entonces... de una longitud inicial... cero... hasta una longitud final... X... y elevándose al cuadrado... quedaría así... un medio de... la constante... ese resorte... por... la elongación... que en este caso... es la misma variable... X al cuadrado... esto... haciendo la diferencia... entre estas dos energías... resultaría entonces... nuestro Lagrangiano... de esta manera... entonces ya con el Lagrangiano... lo vamos a... sustituir... en nuestra ecuación... de Lagrange... para... encontrar plenamente... sus derivadas parciales... primeramente... con respecto a X punto... de Lagrangiano... resultando... MX punto... luego a este MX punto... le sacamos su derivada temporal... recordando que X es la variable... temporal... quedando MX dos puntos... y por último... la última derivada parcial... de Lagrangiano... con respecto a la posición... solamente sería... esta componente... que sería afectado... quedaría menos KX... resultando con esto... al sustituirlo... en nuestra formulación... de Lagrange... esta... nuestra ecuación de movimiento... bien... vamos a ver otro ejemplo... también igual... como modelación de partícula... ahora tenemos una masa... pero que actúa... afectada por la fuerza de gravedad... y también por un resorte... y una fuerza externa F... esta igual... es en una sola dirección... nada más que es aquí... vertical... en este caso... es también igual... un sistema de un grado de libertad... donde el grado de libertad... está definido por la variable... Y... entonces... esta sería nuestra ecuación... de Lagrange... que estamos usando... aquí las variables... que estamos usando... la generalizada es... decíamos... Y... el grado de libertad... la fuerza no conservativa... es la fuerza externa aplicada... al cuerpo... que es Fe... se aplica aquí... en forma vertical... y entonces... la ecuación de movimiento de Lagrange... quedaría así... Ahora... del Lagrangiano... necesitamos otra vez... encontrar la energía cinética... y la energía potencial del sistema... la energía cinética... igual para un cuerpo... en una sola dirección... es un medio de la masa... por la velocidad al cuadrado... y la velocidad... en este caso... es... Y punto... al cuadrado... al final... si es negativa... la base al cuadrado... queda positiva... energía potencial... en este caso... es una energía potencial... por dos... efectos... es el efecto de... la elasticidad... que hay por el resorte... y el efecto gravitacional... entonces... esta es la fórmula... que vamos a usar... un medio de... la constante del resorte... por su elongación al cuadrado... menos... la masa por... en este caso... vamos a hacerlo en forma matricial... la... matriz columna... de la... aceleración gravitacional... transpuesta... por la posición... que va a tener... el cuerpo... entonces... lo vemos acá... partiendo de... realmente... para hacer análisis... de la elongación... de una posición de reposo... L0... vamos a considerar aquí... nuestro origen... hasta una posición... ya de deformación... LF... consideramos... esta distancia... como la elongación total... de Y... o sea... el 0... menos... con respecto al sistema... menos... menos Y... quedaría... Y... que al final... de todas maneras... se elevase al cuadrado... queda Y cuadrado... ahora... con respecto a la parte... gravitacional... la fuerza gravitacional... va hacia abajo... quedaría... en Y negativo... y la posición... del cuerpo... con respecto a este sistema... de referencia... quedaría... A... menos Y... 0 en X... menos Y... en la vertical... destruyendo... estas... soluciones... que acabamos de encontrar... en nuestra formulación... de la energía potencial... total del sistema... resolviendo... la multiplicación matricial... nos quedaría... esta... nuestra energía potencial... entonces... con la energía... cinética y potencial... podemos encontrar... el aranjiano... que quedaría... expresado de esta manera... ahora... nos resta... usar la formación... de Lagrange... para encontrar... sus derivadas parciales... y la temporal... vamos a empezar... con la derivada parcial... con respecto... a... la velocidad... de Lagrangiano... viéndose afectado... solamente... este primer componente... quedando... MY punto... a éste le aplicamos... su derivada temporal... quedaría... MY dos puntos... y por último... la derivada parcial... con respecto a la posición... de Lagrange... se verían afectadas... estos dos componentes... quedando... esta... parte de la ecuación... y... sustituyendo esta... nuestra ecuación... de Lagrange... quedaría entonces... nuestra... solución... de esta manera... entonces... esta sería... nuestra... solución... de la ecuación de movimiento... de la ecuación... para este sistema... el otro ejemplo... también clásico... que se utiliza... también como tipo partícula... es el del péndulo simple... donde se tiene una masa... concentrada en el extremo... a una longitud L... del punto pivote... que inicia... desde su punto de reposo... vertical... a una posición... y una velocidad... determinada... afectada por la fuerza de gravedad... y por la fuerza... de un par torsor... que se quiere aplicar... en el punto pivote... esto es igual... partimos de nuestra ecuación... de movimiento de Lagrange... de un grado de libertad... que en este caso... ahora es el ángulo teta... y nuestra... fuerza generalizada... no conservativa... que es el torsor externo... que se puede aplicar... que... al final... a estudiar nuestra ecuación de Lagrange... quedaría... nuestra formulación... general... de esta manera... Lagrangeano... con su energía cinética... necesitamos encontrar la velocidad... en este caso... lo voy a obtener... a través del producto cruz... de la velocidad angular... por la posición... en forma... vectorial... la velocidad... quedaría... de esta manera... esta sería la posición... a la cual nos referimos... al extremo de la masa... con respecto a los ejes... X y Y... y la rotación... con respecto al eje Z... que sale... de la velocidad angular... y como queremos encontrar... la velocidad... que forma... su magnitud... aplicaríamos la norma... quedando... L theta... punto... la velocidad... estudiándola... en nuestra formulación... de... la energía cinética... de un medio de la masa... por la velocidad al cuadrado... quedaría... así... nuestra energía cinética... para el péndulo simple... la energía potencial... la única que está actuando... en este caso... es la energía por... la fuerza gravitacional... el cambio de altura... de la energía... de la... fuerza gravitacional... y la formulación... que vamos a usar... es esta... menos M... G... transpuesta... por la posición... de la masa... en este caso... la... fuerza... gravitacional... quedaría... representada así... por respecto a este sistema de referencia... siempre apuntando hacia abajo... sería... menos G... en Y... cero en X... y la posición... por respecto al eje theta... su componente... horizontal... L seno de theta... y su componente vertical... L coseno de theta negativo... estuviéndola... en esta formulación... de la energía potencial... resultaría... en esta ecuación... esto... permite que ya podamos... estuviarla... y encontrar el nuestro lagrangiano... con energía cinética... y la energía potencial... por último... vamos a... estuviar... este lagrangiano... en nuestras ecuaciones... diferenciales parciales... para... encontrar... la ecuación de movimiento... donde... la derivada parcial... es el lagrangiano... con respecto a la velocidad... de theta punto... quedaría... de esta manera... luego... su derivada temporal... de esta primera solución... quedaría... como ML cuadrada... por la aceleración angular... y la última... que tenemos que hacer... es el lagrangiano... con respecto a la posición angular... quedaría... de esta manera... finalmente... estudiando estos... estos dos resultados... en nuestra ecuación... de lagrangiano... quedaría... entonces... esta... nuestra ecuación de movimiento... para el péndulo simple... sin fricción... y sin flexibilidad... simplemente... lo más afectado... por un torso de estar... otro... ejemplo... de partícula... vamos ahora a agregar... un amortiguador... a nuestra primera formulación... que tenemos... con un resorte... para ver... cómo se modela... ahora... suponiendo que hay una... fricción... tipo viscosa lineal... a nuestro sistema... igual... tenemos una fuerza externa... y nuestra variable... generalizada... el único grado de libertad... es... la posición... horizontal... X... entonces... igual... vamos a partir... nuestra formación... de Lagrange... en este caso... nuestra variable... es X... y... ahora... necesitamos considerar... nuestras fuerzas... generalizadas... que van a ser dos... una la fuerza externa F... y la otra generada... no conservativa... que es la fuerza... por el... amortiguador... que siempre se opone... al movimiento... vamos entonces a ponerlo... como negativo... en una sola dirección... esto... al final... quedaría así... representada... nuestra... ecuación de movimiento... vamos a encontrar ahora... Lagrangiano... a través de la diferencia... de la energía cinética... de la energía potencial... la energía cinética... es de una sola dirección... es un medio de la masa... por la velocidad al cuadrado... la velocidad... es el cambio de la posición... que es... X... y la energía potencial... la única que ocurre... es por... el resorte... un medio de la constante... del resorte... por la elongación al cuadrado... y la elongación... es la misma... partiendo de una posición... de reposo del... resorte... o sea que no está deformado... hacia una posición... X cualquiera... de deformación... sería... cero menos X... elevado al cuadrado... sería un medio de KX cuadrado... esto... resultaría... en este... lagrangiano... este lagrangiano... nos va a permitir... ahora encontrar... sus derivadas... parciales... primero con respecto a... X punto... luego su derivada temporal... de este primer resultado... quedando... MX dos puntos... y por último... la derivada parcial... de este lagrangiano... con respecto a la posición... quedando menos KX... esto... lo tuvimos en nuestra ecuación... y necesitamos encontrar ahora... esta fuerza generalizada... no conservativa... debida al amotiguador... entonces... esta se calcula... decíamos... que a través de la multiplicación... de forma lineal... de este factor de amotiguamiento... por su velocidad relativa... la velocidad relativa... es... vista así... en cada extremo... de A a B... es una velocidad de B... con respecto a... esta sería la velocidad de B... menos la velocidad de A... está suponiendo igual que parte del reposo... la velocidad de A valdría 0... y la velocidad de B sería... ese cambio que está teniendo... de la posición... o sea... X punto... quedando entonces... nuestra... fuerza... de amotiguamiento viscoso... de esta manera... estudiéndolo en nuestra ecuación... se acomodando los términos... nos quedaría... como... finalmente... la ecuación de movimiento... para este sistema... lo que se puede ver aquí... es que la fuerza externa... tiene que compensar... todos estos tres efectos... el efecto de la aceleración... para mover una masa... la fuerza... también debe compensar... esta fuerza externa... el amortiguamiento... debido a... a esta velocidad... que queremos que se mueva... y por último... el efecto de la... posicionamiento del... por el efecto del resorte... bien, ahora... vamos a ver un ejemplo... de un sólido rígido... vamos a empezar... con lo sencillo... entonces... aquí en este caso... tenemos un cuerpo... que ahora... vamos a considerarlo... que sí tiene... una... una forma... es un bloque... con una forma... y que se está deslizando... sobre una superficie... en una sola dirección... sobre el eje X... afectado por una fuerza externa... pero aquí existe... un coeficiente... de fricción... dinámico... vamos a llamarlo muca... de este cuerpo... tiene su centro de masa... su momento de inercia... aunque aquí... el momento de inercia... no va a afectar... porque esta es la nación pura... como vamos a ver más adelante... entonces... esta es nuestra ecuación... de Lagrange... donde es igual... un grado de libertad... que es la variable... de posicionamiento... X horizontal... y... para las fuerzas generalizadas... vamos a tener dos... que es la fuerza externa... y la fuerza de fricción... de Coulomb... que la llamamos así... opuesta... siempre... al movimiento... de la fuerza... quedando finalmente... nuestra ecuación... de Lagrange... de esta manera... entonces... el Lagrange... requiere que encontremos... una energía cinética... en una sola dirección... como es un cuerpo sólido... que es posiblemente... que tenga... en forma general... traslación y rotación... sería de esta manera... pero como recordamos... está en movimiento lineal... y como tiene movimiento lineal... la velocidad angular... no existe... y desaparece este término... quedando solamente... el término de... un medio de la masa... por la velocidad lineal al cuadrado... con respecto a su centro de gravedad... que al final... es la X punto al cuadrado... la energía potencial... no hay por cambios de altura... en la misma altura... pero si hay por el resorte... que en este caso... el resorte... ah no... no hay resorte... perdón... entonces no tenemos resorte... en este caso... y por lo tanto... ni gravitacional... ni elástica tenemos... y por lo tanto... la energía potencial... vale cero... quedando solamente... Lagrangeando... como... el efecto... de la misma energía cinética... y este... vamos a analizar... la fuerza no conservativa... que es... la fuerza... generada por... esta fricción de Coulomb... y entonces... en esta sabemos... que es... muca N... por la función signo... de la velocidad relativa... o sea... de X punto... donde N... es... la fuerza... de reacción... al peso del cuerpo... que es... Mg... quedando al final... esta nuestra fuerza... de fricción de Coulomb... sustituyéndola... en... nuestra ecuación... de movimiento... y aplicando las derivadas... de Lagrangeando... directamente... obtendríamos... solamente... esta componente... para nuestra ecuación... no hay componentes... en la parte... de la derivada... parcial de Lagrangeando... con respecto a la posición... finalmente... tendríamos... esta nuestra ecuación... sustituyendo... nuestra fuerza de fricción... anteriormente obtenida... tendríamos... esta nuestra... ecuación de movimiento... vamos a ver... este otro caso... de un... ejemplo sólido rígido... en este caso... se trata de un cilindro... como un eje... que está en rotación pura... tiene masa... momento de inercia... su centro de masa... está aquí... en el menos centro... del cilindro... y... está afectado... por un torsor externo... y un resorte... con un... un coeficiente... de... elasticidad... de torsional... kt... que... queremos moverlo... a una posición... de una velocidad... de una aceleración... de este cuerpo... entonces... la... la ecuación... de Lagrange... nos implica... que tenemos... un grado de libertad... teta... y una... variable... y una fuerza generalizada... que es el torsor externo... quedando nuestra ecuación... de movimiento... de esta manera... vamos a enfocarnos... ahora en Lagrangiano... para encontrar... sus dos energías... cinética y potencial... la energía cinética... requiere... como cuerpo sólido... que encontremos... si es que hubiera... velocidad lineal... y velocidad angular... los dos efectos... pero en este caso... como es rotación pura... no hay velocidad lineal... y solamente nos quedaría... el segundo componente... que es un medio... y es solamente... sobre el eje axial... directamente sería... un medio del momento... de inercia... axial... por la velocidad angular... al cuadrado... esto quedaría así... representado... el I... es el momento de inercia axial... o el momento... también conocido... momento polar de inercia... quedando... finalmente... esta es nuestra energía cinética... la energía potencial... en este caso... solamente es afectada... por... el resorte... torsional... requiriendo encontrar... esta elongación... que al final resulta... como... la energía potencial... un medio de... el factor de... elástico torsional... por teta al cuadrado... lo cual... al final... destruyendo... estas dos energías... cinética y potencial... quedaríamos... con... nuestro lagrangiano... para ser utilizado... nuestras derivadas... necesitamos encontrar... una derivada parcial... con respecto a la velocidad... angular... resultando... I... teta punto... y... aplicando la derivada temporal... que sería... I... teta dos puntos... y por último... del lagrangiano... necesitamos encontrar... su velocidad parcial... con respecto a la posición... angular... quedando... menos... kt... por teta... estas dos cantidades... las obtenemos... en nuestra ecuación de movimiento... del lagrange... quedando... finalmente... esta... la ecuación de movimiento... que rige... ese sistema... como su modelo... si hiciéramos lo mismo ahora... pero vamos a agregar ahora un... amortiguador viscoso... pero torsional... con su factor de amortiguamiento... torsional... beta... de t... el único cambio... que tendríamos que hacer ahora... sería que tendríamos que agregar... una fuerza no conservativa... debido a ese... amortiguamiento... torsional viscoso... que siempre se opone... al movimiento... quedando... nuestra ecuación ahora de esta manera... recordando que la energía cinética... que vamos a tener solamente... es por efectos de rotación pura... quedando de esta manera... y... la energía potencial es por el cambio... de la elongación de ese resorte... torsional... quedando de esta manera... nuestra... misma... lagrangiada... del problema pasado... esto... obteniendo sus derivadas... parciales... tanto de velocidad... como de posición... y la temporal... y agregando ahora... el... amortiguador torsional... que en este caso... la modelación que estamos haciendo... es una... modelación lineal... con respecto a la velocidad... angular relativa... por el... factor de amortiguamiento... torsional... entonces... en este caso... sería... la velocidad relativa... sería esta diferencia... entre la velocidad relativa... de B... con respecto a A... quedando... en este caso... la velocidad... del cambio angular... como... theta... por ese factor de... amortiguamiento viscoso... estudiando nuestra ecuación... y reacomodando términos... tendríamos ahora... nuestra ecuación de movimiento... para este cuerpo... en rotación pura... en este caso... el torsor... debe... compensar... los efectos de aceleración... y de momento de inercia... o sea... de la forma del objeto... en el amortiguamiento... por esta velocidad... y... el resorte... por la posición... que se quiera llevar... bien... vamos a ver el último ejemplo... este ejemplo... aunque aparentemente... tenemos dos masas... está acoplado... estas dos masas... a través de... un tren de engranes... simple... con un número de dientes... n1... y n2... y por lo tanto... como están acoplados... y suponiendo que son... engranes... de... envoluta... de forma de envoluta... que permiten una transmisión... directa... o sea... no hay pérdidas... en esa... transmisión... suponemos entonces que... el sistema está relacionado... quiere decir que... esta velocidad... θ2... en posición... está relacionada con... esta misma posición de acá... entonces... tenemos dos ejes... acoplados por este... par de engranes... y que... están... con sus momentos de inercia... 1 y 2... y que... este eje... está acoplado... a un motor... que va a dar... ese par torsor necesario... para llevar... a este último engrane... a este último eje... 2... a una velocidad... a una... posición angular deseada... entonces... vamos a... modelar... este sistema... entonces... eh... vamos a analizar... la parte cinemática... como decíamos... tenemos un motor... que se acopla... a este primer eje... que lo hace girar... a una... una posición... a una velocidad angular... y de ahí... lo transfiere... esa misma velocidad... al segundo eje... a través de esta relación... de engranaje... entre uno... entre el número de dientes... 1 y 2... entonces... vamos a analizar... la relación de transmisión... vamos a llamar... esta relación de transmisión... cinemática... 1, 2... y 1, 2... entre las velocidades... angulares... del eje 1... y del eje 2... y que... son inversamente... proporcional... a los pares torsores... entre el eje... 2... y el eje 1... que son estos... que estamos viendo acá... pues esto... hay que pensarlo así... en... a mayor velocidad... necesitamos... menor torque... entonces... hay una relación inversa... entre... estas relaciones... entonces... si se quiere... mayor velocidad... se va a requerir... menor torque... y así inversamente... esta relación de transmisión... va a relacionar... tanto las velocidades... como los pares torsores... ahora... esta relación de transmisión... la vamos a encontrar... de la siguiente manera... a partir de los datos geométricos... del número de dientes... relacionando lo que le llaman... el paso diametral... el paso diametral... el paso diametral... que es una característica... de... los... engranes... que... permiten... que... permitan... un movimiento continuo... entonces... una condición importante... es que este paso diametral... para que engrane en dos ruedas... es que sea el mismo... y ese paso diametral... relaciona lo que es... el diámetro de paso... con respecto al número de dientes... que tiene el sistema... y también... si lo vemos así... de frente... estas dos ruedas... dentadas... la 1 y la 2... al estar acoplándose... generan... un vector de velocidad... y como queremos... un movimiento continuo... se requiere... que en el punto de contacto... estas velocidades... también lineales... sean iguales... por eso... la velocidad 1... debe ser igual... a la velocidad 2... los giros... cuando se acoplan... van en sentido contrario... y... sabemos que la velocidad... es igual... al producto... entre... la velocidad angular... por ese... radio... en este caso... el radio... de cada una de las ruedas... al punto de contacto... y por... mantener... el mismo punto de contacto... en el aumento continuo... sabemos que... estuyendo... quedaría así... como... θ.1... por el diámetro 1... igual al... θ.2... a la velocidad angular 2... por su diámetro 2... ya sea... diámetro radio... al final... el 2... o ese factor... desaparece... entonces... eh... dándole esta forma... θ.1... entre θ.2... va a ser... el inverso... de los diámetros... y... despejando... del paso de metral... este diámetro... va a ser... n... por el paso de metral... donde... como el paso de metral... es igual... solamente... nos va a quedar... que... la relación de transmisión... es una relación... inversa... del número de dientes... como vemos aquí... quiere decir que la... relación de transmisión... se puede obtener a través de los datos geométricos... en este caso... ya sea con... el diámetro de paso... o con el número de dientes... en este caso... lo vamos a hacer con el número de dientes... que es el dato que nos dan aquí... entonces... con esta constante... que tenemos acá... podemos... igual... relacionar las velocidades... angulares... y los... pares torsores... de estos... ejes... quiere decir que... si despejamos de aquí... tenemos unas relaciones lineales... de las velocidades... angulares... o sea... teta punto uno... es una relación directa... de teta punto dos... de la salida... su aceleración... de igual manera... y también del... par torsor dos... con respecto al... par torsor uno... bien... ahora vamos a... con las cuestiones de dinámica... para encontrar la cuestión de movimiento... vamos a hacerla primeramente... de forma separada... entonces... para el primer eje... esta sería la primera ecuación... en el primer eje... tenemos... que es afectado por... este... esta fuerza externa... del motor... y... se va a arrestar... con el par torsor uno... de efecto... que se aplica en el eje uno... y... para la ecuación de movimiento... dos... va a ser solamente... el par torsor... dos... de ese... aunque aparecen... ahorita separadas... sabemos que hay una relación... lineal entre estas dos... al final... estas dos... las vamos a combinar... y va a salir... una sola ecuación de movimiento... y la vamos a hacer... en función de nuestra... salida... que es... teta dos... nuestro grado de libertad... porque sabemos que... teta uno es función de teta dos... del resultado anterior... que acabamos de ver... que es una relación... a través de... esta... relación de transmisión... que vimos... al estar acoplados... por medio de estas ruedas dentadas... entonces... el aranjiano... de todo el sistema... ahorita... manejándolo por separado... y luego vamos a juntarlos... sería la energía cinética... menos energía potencial... en este caso... no hay energía potencial... no hay resortes... no hay cambio de altura... y solamente son efectos... por... las velocidades... en este caso... son cuerpos... rotatorios... puros... por lo tanto... no hay velocidad lineal... quedando solamente... esta componente... para los dos casos... este sería... el aranjiano... del sistema... suponiendo ahorita... en primera instancia... como decíamos... como teta 1... teta 2... independientes... ahora vamos a analizar... el eje 1... para el primer eje... y aplicando su ecuación... de movimiento... aquí vemos... cómo interactúan... estas fuerzas... no conservativas... TE... y T1... y aplicando las derivadas... correspondientes... esta sería nuestra... primera ecuación... de movimiento... para ese eje 1... para el eje 2... su única fuerza... no conservativa... es T2... y aplicando... la ecuación... de movimiento... independiente... quedaría... esta... nuestra segunda ecuación... de movimiento... entonces... tenemos dos ecuaciones... de movimiento... que queremos relacionar... vamos a usar... la ecuación 2... de movimiento... y usando... la relación de transmisión... que encontramos... entre los pares torsores... vamos a... sustituir... en esta... segunda ecuación... de movimiento... nuestro torsor 2... y... también... este... la podemos reacomodar... como de esta manera... ahora... de la ecuación 1... hemos llegado... a esta ecuación de movimiento... vamos a usar... este resultado... para sustituirlo... en esta ecuación... lo cual nos queda así... entonces... estudiando... este resultado... en esta ecuación... nos queda esta... ecuación... que tenemos acá... como vemos... todavía tenemos... θ1... entonces... vamos a usar igual... nuestra relación... que habíamos obtenido... y vamos a... sustituir... esta... en esta ecuación... esta relación... como se ve aquí... de esta manera... que solamente... ahora... ya... la única variable... que está actuando... es la variable... θ2... y... el torsor... que entra... externo... del motor... quedando... al final... una sola ecuación... de movimiento... para... este sistema... de... dos ejes acoplados... a través de... ruedas dentadas... y... que... este... queremos... a una... salida... de... aceleración... a través... de... un torso... de entrada... externo... y... por medio... de esta relación... de transmisión... que obtuvimos... en forma... geométrica... de los... números... de dientes... de los engranes... y... aquí tenemos... los momentos de inercia... I1... e I2... bien... por último... vamos a ver... este ejemplo... el ejemplo... ahora... de un sólido rígido... de igual manera... es un péndulo... simple... pero ahora... el péndulo simple... tiene... vamos a aproximarlo... como si fuera... un cilindro... de radio R... y longitud L... entonces... en este caso... el centro de masa... se encuentra a la mitad... igual... es afectado... por la fuerza de gravedad... y... también... por una fuerza... de par torsor externo... para moverlo... a una posición... velocidad... y aceleración... determinada... entonces... esta es nuestra... ecuación de Lagrange... un grado de libertad... sigue siendo... teta... su... fuerza generalizada... externa... es el par torsor... que vamos a aplicar... en el punto pivote... quedando... esta es nuestra... ecuación... de Lagrange... 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 implica... la... la diferencia... entre energía cinética... y energía potencial... en este caso... tenemos dos... ese es un cuerpo... que se requiere de los dos... porque rota... y se traslada... o sea... va a tener velocidad lineal... en el centro de masa... y también... una velocidad angular... del cuerpo... y entonces... aquí van a ver... los dos componentes... la velocidad... con respecto... al centro de masa... en este caso... la velocidad angular... es teta punto... y el radio... es... la mitad... de la longitud... el de medios... quedando esta... la velocidad... lineal... esto... no va a quedar así... estudiando la velocidad... se tiene que llevar al cuadrado... y la velocidad angular... teta punto... vamos a estudiar... de una vez... también... el... momento de inercia... para un cilindro... de radio R... y longitud L... de nuestras fórmulas... con respecto... al eje axial... quedando al final... que hacen las reducciones... correspondientes... esta... la energía cinética... del... péndulo... simple... tipo rígido... simulado... como si fuera un cilindro... de radio R... la energía potencial... es la única... afectada... por la fuerza de gravedad... la única diferencia... aquí... es que... tenemos que hacerlo... con respecto... al punto... del centro de masa... este punto... se encuentra... a L medios... en sus... posiciones... horizontales... y verticales... haciendo el producto... nos quedaría así... la energía... potencial... estudiándola... para encontrar... el aranjiano... la energía cinética... y la energía potencial... finalmente... tenemos... nuestro aranjiano... del sistema... para que ahora... podamos usar... nuestras ecuaciones... de movimiento... y... encontrar... primeras derivadas... parciales... con respecto... del punto... su derivada... temporal... y... su derivada... parcial... de posición... y... con estos... dos resultados... estudiándola... nuestra ecuación... tendríamos... ahora... nuestra... ecuación... de movimiento... para este... modelo... pero... ahora... de un péndulo simple... tipo... tipo... cuerpo rígido... entonces... con esto... eh... ya tenemos las bases... para modelar... eh... ahorita... cuerpos... en el plano... tipo partícula... tipo sólido rígido... de un grado de libertad... en el plano... entonces... de eso... va a consistir... su... evaluación... eh... para que la... chequen... eh... revisen los ejemplos... que acabamos de ver... analícenlos... y con esto... eh... van a poder resolver... los problemas... que vienen... del examen 3... morir... y... de un Incredible... lesiones... lo demás....